Aguilar, a los 9 minutos del primer tiempo, pone a Estudiantes arriba en el tanteador. El partido era equilibrado, empató Vallejos para los cerveceros. En la segunda parte, otra vez Sopa, otra vez Aguilar llega al gol. Pero Estudiantes no pudo ganar. García sobre el final le quitó un punto al pincha.